Es lindo volver a empezar, Martín Salgüe habló del nuevo desafío que enfrentará en América TV. El ex participante de El Hotel de los Famosos comenzará un flamante proyecto. Sin duda, Martín Salgüe fue uno de los participantes que más repercusión generó en su paso por El Hotel de los Famosos, el reality que conducen Pampita y el chino Leonas. Hace un tiempo, el locutor fue convocado para Sex, la obra que lleva adelante José María Muscari. No obstante, este no será el único trabajo que se le presentó a la exfigura de El 13, ya que en los últimos minutos, se supo el nuevo programa del cual será parte desde la próxima semana. Martín Salgüe será el nuevo panelista que tendrá flor de la UV en Intrusos, uno de los programas más importantes de La Señal. El ex participante del reality del 13 será el encargado de hablar de todo lo que suceda en Gran Hermano, y la segunda temporada de El Hotel de los Famosos. En una nota que le brindó al portal Primicias Ya, el locutor habló del nuevo desafío que comenzará en América TV. Me convocó la productora ejecutiva para sumarme al panel. La idea es hacer una columna sobre Gran Hermano y el hotel de los famosos que ya lo están armando. Mi rol es como especialista porque pasé por la experiencia, hace muy poquito, expresó Martín Salgüe. Luego, Martín Salgüe recordó el problema que tuvo con de la UV por uno tweets en donde hablaba del género de la conductora estrella del canal de Daniel Vila. Sin embargo, aquel conflicto quedó en el olvido, puesto que el joven oriundo de Villacrespo le pidió disculpas a Flor. En este sentido, el locutor indicó, siento que volver a trabajar con Flor es un reinicio. Es lindo volver a empezar. Con Flor fui compañero en corte y confección. Me afectaba haberla ofendido a Flor. Entendí su enojo. Ella me entendió a mí. Todo se aclaró. Martín habló del furor de los realities. En el mismo contexto, Martín Salgüe se refirió al impacto que tuvieron los realities en los últimos tiempos en la televisión argentina. La gente está enganchada con lo que pasa con los realities. Enganchan más que una ficción. Se nota en los números y en las redes. Es una locura. A veces, mide más la gala de un reality, que un partido de fútbol, reveló la nueva figura de América TV. Al hablar de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Martín Salgüe advirtió. El Hotel de los Famosos 2, tiene que superar la primera temporada, que fue una temporada exitosa. Tienen que reinventarse y generar cosas nuevas. Modificar el reglamento, los juegos, cosas internadas para que no sea igual a lo que se hizo hace poco tiempo. Además, Martín Salgüe contó quién es su participante favorito en, Gran Hermano 2022. Alguien que va a llegar lejos me parece que es Maxi, pero me parece que todavía nos falta información de cómo es cada uno. Además, creo que ahora se viene lo más difícil, que es una etapa donde el encierro empieza a jugar más en los participantes, reveló el locutor. Gracias. 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 ¡Gracias!